Los síntomas más comunes de los fibromas en el útero son cambios durante el periodo menstrual, puede aumentar la cantidad de sangrado, durar más tiempo la menstruación y ocasionar sangrados en otros momentos del ciclo. Dolores, se presentan durante la menstruación cuando se tienen relaciones sexuales y en cualquier momento del día o mes en la parte baja de la espalda o la pelvis. Anemia, síntomas frecuentes como cansancio excesivo, fatiga crónica, falta de fuerza para levantarse, mucho sueño o decaimiento general. Relacionados con la concepción, infertilidad, esterilidad, abortos y partos antes de tiempo. Continuamos con más de Noticias Globo, Visión Salud, conversando sobre los fibromas y lo veían ahí en nuestro microintroductorio y también lo dejábamos al aire en el segmento anterior y es precisamente toda esa sintomatología que tienen los pacientes cuando poseen un fibroma. Sí, muy completo el micro, por cierto. Pero el principal motivo de consulta, lo que hace la mujer ir al médico, es los sangrados uterinos anormales, como ya mencionamos en el corte pasado. Las mujeres van porque sangran más de 7 días, su menstruación dura más de 7 días. Son las típicas pacientes que te manifiestan que han utilizado más toallas sanitarias durante su ciclo menstrual en comparación a ciclos pasados o en años pasados. Ese es el principal motivo de consulta. Después aparecen otros síntomas como el dolor pélvico, que es el principal motivo de consulta en general en la ginecología. Después hay pacientes que manifiestan pérdidas gestacionales recurrentes, es decir, abortos a repetición. También están los pacientes que pueden incluso manifestar trastornos del hábito intestinal o urinario porque justamente son estos miomas típicos que subserosos, los que crecen por fuera del útero, que comprimen otras estructuras pélvicas como es el colon o la vejiga. Entonces, eso evidentemente se manifiesta en trastornos intestinales o de la orina. También puede haber prolapsos de órganos pélvicos. Los miomas submucosos son tan grandes que desplazan y se van penetrando a través del tracto genital, vagina, y puede aparecer por allí. Puede manifestarse también como dolor durante la actividad sexual. Puede manifestarse como una tumoración. El paciente se palpa a nivel abdominopélvico y siente que tiene algo allí. Esos son quizás los síntomas más frecuentes, los signos y síntomas más frecuentes por los que el paciente va al médico. Ahora, esta capacidad diagnóstica que hay para el tema de los fibromas, ¿cuál es? Entonces, ¿cómo es hoy en día la detección de este tipo de patologías y qué hay detrás de todo ello? Como cualquier otra enfermedad en medicina, primero el paciente llega a la consulta, le manifiesta al médico a través de un buen interrogatorio clínico qué es lo que está presentando el paciente. El médico tiene que ser muy acucioso de escuchar cuáles son los signos y síntomas que está manifestando la paciente. Este, luego viene entonces un examen físico, el médico debe evaluar bien atrás del tacto, la visión, ver qué es lo que está sucediendo y de ahí empiezan a aparecer las sospechas diagnósticas. Tú primero te planteas, bueno, ¿dónde puede estar la paciente? Luego, nuestra herramienta diagnóstica complementaria más importante, Ingrid, es el ecosonograma transvaginal o el ecosonograma transvaginal. Esto es una herramienta diagnóstica de imagen que muchas mujeres lo conocen y tiene una capacidad de visualización de estas lesiones muy acertada. Para nosotros sigue siendo lo que nosotros llamamos la prueba de oro. Es la herramienta diagnóstica más económica y más precisa para evaluar los miomas y los fibromas. Al menos que estos crezcan tanto, ocupen un espacio tan importante que comprometan otras estructuras en la cavidad abdominopélvica y se requiere de otros estudios un poquito más de extensión, como lo puede ser una resonancia magnética o una tomografía. Todo depende, pero inicialmente con solo el ecosonograma es suficiente. Ahora, ¿es la herramienta más indicada del ecosonograma para poder hacer el diagnóstico del fibroma en cualquier mujer? Muy buena tu pregunta, porque además ya cuando el mioma, el fibroma se ubica de manera submucosa, es decir, dentro de la cavidad endometrial, nosotros tenemos que pasar a otra herramienta diagnóstica que se llama la histeroscopia. La histeroscopia no es más que un instrumento metálico extremadamente delgado que va a través del tracto genital femenino junto con una cámara y tú puedes ver directamente la lesión ubicada dentro de la cavidad endometrial. Es una herramienta que además de ser diagnóstica, puede ser, puede llegar a ser terapéutica, porque entonces tú vas quitando la lesión poco a poco sin la necesidad de que el paciente termine con una herida o lo que nosotros llamamos una laparotomía, que es una cirugía más grande, de mayor complejidad y de mayor riesgo. Quería tocar ese punto porque tras cámaras conversábamos precisamente de cómo ha ido evolucionando la cirugía para el tratamiento de los fibromas. Antes, por lo general, todas las pacientes eran sometidas a una intervención quirúrgica para poder quitar los fibromas. Hoy en día eso ha cambiado. Sí, definitivamente hasta hace poco tiempo todas las pacientes que padecían de fibromas, miomas, uterinos, muchas eran sometidas a tratamientos quirúrgicos. Con el tiempo nos hemos dado cuenta que no toda paciente que padece de fibromas, miomas, uterinos requiere cirugía. Hay que individualizar al paciente, hay que individualizar cuáles son los beneficios y sus contras para realmente ser de que se beneficie al paciente. Ahora, yo quisiera que nos comentara cuáles son esas personas que son candidatas a cirugía o no, u otro tipo de tratamiento para hacer una atención especializada, individualizada con el tema del fibroma. Yo quiero que abordemos esta interrogante al regreso de esta pausa que debemos cumplir. Vamos a un corte y ya volvemos. ¡Gracias!